Y hay cierta... O sea, no se siente que sea como fake, como que algo temporal. Genuinamente se ve que están jugando muy bien, Abriel. Y bueno, es el momento de hacerse fan de Isurus. Es momento también de atreverse, Giral. Es momento de la selección y bloqueo de campeones, perdón, presentadas por Pepsi. Tenemos a Exten en contra de Isurus. Del lado de Exten tendremos a Cerito, Seize, Keine, Krim y Bardito listos para enfrentarse a un Isurus que parece que ha sido el más dominante de esta fase regular. De hecho, estando viendo cómo termina la fase regular de la ida en el split pasado, Isurus está exactamente igual como quedó la escuadra de R7. A ver si no le pasa lo mismo que para playoffs. Se va desinflando, pero por el momento Isurus bloqueando, Taliyah bloqueando a Serafín y a Exten con el Lucian, con la Senna y con la Serie. La verdad, la pregunta es qué van a hacer con respecto a Keine. Y como decía Andrés, el sargento, el general, el comandante, el mandamás, todos esos son Keine. Hay que decirlo, su victor es algo de otro planeta. Puede ganar el juego por cuenta propia, casi, casi. Va a ser una diferencia muy, muy brutal a su favor. Y ahora mismo está disponible. No estamos diciendo que lo va a agarrar de primera. Obviamente hay cosas más fuertes en la mesa, como puede ser la Kalista, como puede ser otros campeones en la Midlane, como Corki o Azir, de gran importancia en este parche. Ambos disponibles. Pero sigue siendo una opción en la cual te tienes que cuidar. Si estás jugando versus Keine, Acai Isurus tiene algunas opciones en contra de Kalista. Se conoce que Ash se puede jugar. A Felios es bastante decente también. Y creo que será la opción de Gaboto. Le gusta mucho jugar con ese tirador. Y una Bae también, tomando una página del buguismo por parte de Stral. Grel lo tendremos con la Bae. Bueno, es una campeona que puede ser muy activa a lo largo del juego. Vemos qué tan bien se le da a Grel ayer. Tuvo una gran participación con Diana. Así que levantamientos por todos lados. De hecho, tuiteaba este Grel. Si mi Yasuo flashaba, hacíamos bombo a los cinco. Pero bueno, Seiya. Tienes razón. Sí, yo también. De hecho, lo dijiste tú. Sí, ahí un tachecito para Seiya. Nada, broma. Pobrísimo. Pero bueno. Ahora veamos con qué va a jugar Seiya justo en la calle central. Mientras tanto, Exten, que ya afianza su botlane con esa Kalista. El NAR. Y al parecer tendremos un tróndol por manos de Exten. ¿Qué te parece hasta el momento estos tres picks por parte de los robots? Si es que sí agarran el tróndol. Creo que está bien en contra de Bai. La Bai como duelista en realidad no es tan fuerte. Creo que si te lanzas hacia un tróndol probablemente te va a morder y te vas a morir. Lo más probable que suceda. Y te da unas líneas muy estables. Unas que tiene Exten. No le tienes miedo a nada. Puedes agarrarlo de una y te pueden conteriar entre comillas. Pero igual vas a estar bien. Es extremadamente sólido. Kalista igual es bastante fuerte en la fase de líneas. Sí te gustaría haber tenido algún soporte aquí para tener más presión. Asegurarte algo como Renata. Es bastante útil junto con la Kalista. Pero decidieron ir por el jungla. Ahora es Uruz. Toma este Zaylas. Ojito. Zaylas a ciegas. No sabemos cuál es el midlane. A menos de que vaya top en contra de NAR. Es jugable. Y es el valor que tiene. Más que nada es robarse esa definitiva de NAR. Y usarla mejor que el propio NAR. Veamos. Porque también Zaylas ha sido uno de esos campeones. En los cuales si no le va nada bien en el early. Creo que es un campeón que queda muy atrás de otros magos. Que puedes tener en la calle central. Que escalan mejor. De hecho Isuru se empieza a enfocarse también a Keine. Saben perfectamente que es como lo decían anteriormente. No pueden. No pueden dejárselo abierto. Les faltó a Zaylas quizá. Pero igualmente Exten tiene que estar muy atento con. Que viene bien con su composición. Así que muy atentos por el momento. Renata también eliminada. Y Gangplank no disponibles en el juego. GP es bastante útil en contra de NAR. Y ADD es un gran Gangplank player. Por lo cual tiene mucho sentido bloquearlo. Un Brown también. Ese sí es un poco más debatible. Dependiendo de qué quieran tomar. Los chicos de Trent. Está hablando de que quieren algo como Leona o Nautilus. Como su selección de soporte. O forzar a Jelly tomar uno de esos dos en este momento. E intercambiarlo en la selección 4 o 5 del lado azul. Si es que Izurus prefiere dejarle counter a Jelly. Creo que sería lo más sensato. Porque ya sabes que NAR está disponible. ¿Es un Asir? Sí, sí, sí. Espérate. Entonces esto es o Zaylas top. Zaylas top. O es Asir top si eres Dashai de Weibo Gaming. Pero lo más probable es que sea Zaylas top. Si es algo que se puede jugar en contra de NAR. No estoy diciendo que es fabuloso. Pero es viable. Y el Asir medio no necesita ninguna introducción. Por parte de Zayla. Probablemente lo enfrenten con Corki. Sería el plan más sensato. Te falta daño mágico. Te falta escalado. Si eres Xten. El Corki queda como anillo al dedo. Y un Nautilus queda bien con la Kalista. Y sí. Perfectamente afianzada la botlane. Por parte de los jugadores de Xten. Y como lo dice el Capi Giral. Pues la respuesta más simple. Para ese Asir. Para no complicarte. Es darle un mago. O bueno. Un campeón híbrido. Como lo es este Corki. A la parte central. Así que Kane tiene todavía ese potencial de carry. Y más con un Corki. Recordar que es un campeón. Que después de los tres ítems. Hace demasiado. Demasiado daño. Así que muy atentos. A donde Xten esté dando los recursos. Me parece que es un draft. Estándar. Pero muy funcional realmente. Los jugadores de Xten. Tienen que forzar esas batallas por equipo. Esperar a que también escale ese Corki. Y tener ese daño necesario. Y Zorus. Que afianza su último pick. Muy agresivo. Jelly con ese Alistar. Va a terminar siendo un Alistar. Para ayudar a la Grelia en la iniciación. Ambas composiciones son muy balanceadas. Ok. Eso sí está top. Puede que estén jugando con el intercambio. Ok. Se está. El Silas top. Como te decía. Tiene que ser eso. Porque. Es más probable que un top linder juegue Silas. Que sí se ha visto en el meta. A que juegue a Zil. Es algo extremadamente. Poco frecuente. Muy raro. Y bueno. Es la opción. Entonces para Eidi. Creo que nunca ha jugado con este campeón. Pero como te decía. La lógica es que le robas el NAR. Y lo usas mejor que el propio NAR. Ambas composiciones muy estables. Mucho escalado. Bueno. Tanto en realidad. Buen escalado por ambas partes. Mucha pelea en equipo. O sea. Tienen tanques. Tienen iniciación. Tienen muchas herramientas para pelear. Bueno. Tienen un mago de control. Bueno. Un mago que escala ambos equipos. Así que. Tendremos líneas interesantes. Veamos cómo les va la fase de líneas. A cada uno de los jugadores. Y Surus. Que se ha. Hasta este momento. Puesto como uno de los equipos. Con un early muy agresivo. Entonces eso espero. Gracias a Grel. Ahora. Se abre este abanico de oportunidades. Para ellos. Mientras tanto. Extend. Pues si Kane está en su momento de oro. Puede ser. También. Un gran juego para ellos. Igual. Corki. De esos campeones. Que pueden carrear. Solo es una partida. Si tienen buen posicionamiento. Veamos el seguimiento de jugadas. Tienen una composición. Totalmente lista. Para darle spiel. Y para afianzar el daño con escenar. Así que. Giral. Creo que va a ser un gran juego. El que tenemos en adelante. Es un enfrentamiento. Son interesantes. Extend. Ha dado señales de vida. Tiene cuatro victorias. Una de tres derrotas. Se mantiene positivo. Por ahora. En lo que concluye. Esta fase de ida. Y Surus. Obviamente el favorito. Solamente ha caído. En un enfrentamiento. En versus. All Knights. Al resto de los equipos. Los ha. Acribillado. Y Extend. No fue la excepción. En la fase de IW. Bueno Giral. Nos dejamos de cualquier cosa. Entramos a la grieta del invocador. Bienvenidos. Al último partido de esta tarde. Estamos listos para ver al primer lugar de la tabla. Contra uno de los equipos que se está peleando la tabla media. Para subir. Y ser de ese top cuatro. Esto es. Extend. En contra de IZULS. Uf. Ok. Es IZULS. Está mi. Daniel. Es IZULS. Está mi. No terminamos de ver el intercambio. ¿Dónde está la CIR? Por favor. Sí. Sí. Es IZULS. Es IZULS. Jugando con el AZIR top. Entonces. Como te decía. Haciendo cosplay de Dashai. Que ahora mismo está jugando en la LPL. El AZIR en la top lane. Lo he visto en solo queue. De hecho es bastante molesto. Lo que tiene AZIR es que presiona mucho la fase de líneas. Hace mucho daño. Y es muy seguro. Porque tiene las armas movilizas para simplemente salir. En caso de que lo quieras emboscar. O sea. Si eres el trono y le pones un pilar. No sirve de nada. Se va a ir y ya. Y. Es un. Es un champion que escala mucho igual. Pero igual. Creo que ese hito tendría que. Tener presión probablemente en la fase de líneas. O al menos. En poder emparejarla un poquito. Me interesa mucho ver a ADD con este AZIR. Porque pues creo que ADD es de esos top laners. Que se ha caracterizado por ser súper agresivo. En verdad. Tiene un juego mecánicamente muy alto. Tiene toma de decisiones también interesantes. También se le ha castigado por esa misma. Sobreagresividad que en unas ocasiones tiene. Pero con AZIR pues. Tiene que desplegar mucha habilidad. Tiene que sacar algo de ventaja en la parte superior. Veamos que tan efectivo. ¿Alguna vez Giraldo? Tú que eres el maestro. El campeón. El adonis. El mastodonte de la calle superior. Te has enfrentado contra un AZIR. ¿Cómo ha sido esa leaning face? En Solo QC. Es muy molesto. Si eres melee. Es muy molesto. Porque usualmente campeones melee. Tú puedes saltarle al campeón de rango. O sea. Si estás jugando como Jax. Por ejemplo. Finalmente logras saltarle al campeón de rango. Pero bueno. AZIR tiene. Hay unas movidizas. Y cuando estás a nivel 6. También tienes la división imperial para sacarte. ¿No? Me saltas. Bueno. Vete. Te sigo manteniendo distancia. Entonces es bastante difícil combatir contra este campeón. Si tienes un poquito de rango. NAR es como el punto medio entre que es un campeón de rango. Pero tampoco tiene demasiado rango en los primeros niveles. El boomerang. Está chiquito. O sea. No llegan muy lejos. Y bueno. Es insoportable. Quiero ver cómo lo juega ADD. Si solamente se dedica a farmear y a escalar. O si sí trata de molestar un poquito más a Cerito. Por el momento Cerito está contra la pared. Está en contra de su torre. Así que podemos decir que ADD empieza agresivo. Intentando sacar esa presión. Mientras tanto cuidado con Seiza que está acercándose. A donde está Grel. Ya saben la ubicación del jungler rival. Seiza sufriendo un poquito en la parte central. Pero es natural por el match que tiene. El Corki tiene esta ventaja del rango. Igualmente Seiza si se pone agresivo. Puede llegar a sacarle la kill. Lamentablemente pues viene con teleportación. Así que lo mejor es esperar hasta tener alguna buena definitiva. O la ayuda de su jungla. De cualquiera de las dos opciones. Es importante el primer dragón. Girar al dragón de los infiernos. Bueno. Hablamos mucho de lo que pasó en la top lane. Ahora hay que hablar un poquito de lo que pasaría. Y en esta calle inferior. Gavoto está utilizando su Aphelios. El cual va bien en contra de Kalista. Puede ser. Si usted hay entrecambios cortos en los primeros niveles. Tienes más curación con el Serum. Tienes más rango con Calibrum. Es bueno. Es bueno en general en contra de Kalista. Siempre y cuando a nivel 6. Con ese llamado al destino. No te asesine. No te queme el destello muy gratis. Lanzándote al soporte. Y posteriormente escalando mejor que la propia Kalista. Y su luz. Sí puede sacarle una pequeña ventaja por acá. Bueno. Igualmente. Necesitaríamos esperar que Gavoto también tenga ciertos optos. ¿No? Igual. Si Grel le empieza a ayudar. Mira. La sentinela que colocó Extend les ayudó. En el momento indicado. Porque Grel ya estaba intentando ingresar a la parte inferior. Como lo dice. Giral. Aguachado. Así como los mensajes que le enviaste a tu crush. Y no los leyó. Bueno. Los leyó y nada más no contestó. Pues así igualmente Grel no va a poder hacer nada en la parte inferior. Pero en la parte central. Seiya a punto de caer. Tiene que gastar el destello. Pero ya no tiene. Si tiene. Se queda simplemente al otro lado del muro. Y los jugadores de Isurus estuvieron a punto de soltar la primera sangre. Seiya que termina gastando el destello. Y Eli va a buscar el life. Uy. Y viene bien el levantamiento con el pulverizar y el testarazo también. Grel soportando dos golpes de la torreta. Va a ser la primera sangre a favor de la escuadra de Exten. Voltea la jugada. Esto puede ser muy malo. ¿Dónde está el daño de Gaboto? Se queda prácticamente a un básico. Krim. Pero es la primera sangre. Total play a favor de los jugadores de Exten. Krim fácilmente puede morir con un solo soplido. Ahí va nuevamente Eli. Pero el rigor de todo el daño por parte de la escuadra de Exten. Puede ser un doble asesinato de Saba de Eli. Porque utiliza el testarazo. La cosa queda dos a uno. A favor de Exten. Y Zurus siendo muy, Zurus muy agresivo. Buscando estos dice bajo la torreta. Pero termina saliendo. Tío por la culata. No logran hacer un gran control de masa. Krim empieza a reposicionarse. Y Bardito cosecha dos kills. Veamos el replay. La ejecución. Acá parte Jelly. Buen combo para iniciar. Pero mira cómo Grel no termina conectando en ese control de masa. Está muy lejos la bye. Y una vez que no se va completamente en one shot la Kalista y empieza a hacer tiempo. La torreta te va a destruir. O sea, es nivel 4. Un torretazo te baja mucha cantidad de HP. Gaboto eventualmente se intercambia para mínimo sacar un asesinato. Pero Exten ganando dos en contra de tres. Bueno, Bardito ahí bien enfocado. Utilizando bien el toque maestro. Un solo básico a quien debe de dárselo. La cosa queda difícil. Pero aún así Exten con estos asesinatos. Bueno, lo lamentable es que la primera sangre no cae. Para Krim no. Esto hubiese sido, pues sí, una ventaja para el tirador. Se lo quedan dos asesinatos. Bardito, dos asistencias. Krim no saca mucho oro. Pero el punto aquí es que Gaboto no tiene de estello. Y pueden aprovechar así los jugadores de Exten. De intentar buscar una emboscada en la parte inferior. Además, Grael gastó mucho tiempo haciéndose de gank. Recuerda que lo vieron en la fase de líneas. Tuvo que entrar por el arbusto, por el carril. Y no estaba farmeando. No estaba haciendo risa tampoco en ese tiempo. Mientras que 6 lo va a farmear. Ya le lleva un poquito de ventaja. Le quemó el flash a Seiya también, recordemos. Y ahora mismo se hace el dragón. Es una pequeña ventaja para el junglero de los robots. Con este trondol. Llegar a nivel 6 rápido puede ser muy útil. Te garantiza ganar cualquier tipo de escaramuza. O al menos tendrá una gran ventaja. En lo que sería un campeón como Vay. Que apenas sube a nivel 5. Y así estabilizar un poco más este juego temprano. Sabemos que a Isurus le encanta jugar muy agresivo. Y es una buena manera de neutralizarlos. Desde el sector de la jungla. Veamos ahora cómo Isurus entonces se puede adaptar a estos primeros minutos de juego. Porque Exten tiene prácticamente el tiempo del game con todo lo que ha sucedido. Como lo dices, no hay definitiva todavía por parte de Grel. Ya tenemos por parte 6 este nivel 6. Y aquí es donde puede mejorar todavía para Exten. Sacarle esa ventaja que la vi. Pues prácticamente sea un 0 a la izquierda. Mientras tanto, los jugadores de Isurus están esperando un poquito. Porque saben que hay algo raro en esta parte inferior. Es ese olor, ¿no? Huele a troles de arbusto. Y acá es donde da miedo. Porque Gaboto no tiene destello. Krim tiene la definitiva. Bardi tiene ignición. Y además, la oleada de Isurus está empujando. Entonces, aquí es una situación que no va a terminar si Exten decide conciliar. E Isurus tiene que esperar a Grel a que los ayude a liberarlos. Que busque darles un poquito de cobertura. Que mínimo sea un 3 contra 3 en el peor de los casos. Pero Grel está del lado superior. Así que Isurus no puede arreglar su oleada. Y van a decir ir al heraldo. En vez de lidiar con esa presión por parte de Exten. Ahora Krim y Barrito tienen dos opciones. Sustar las placas. O tratar de rotar, pero llegar demasiado tarde. Creo que tienen que pegar a la torreta. Y así dejar a Gaboto en desventaja de experiencia y de oro momentáneamente. Tienen que correr rápido Gaboto. Tienen que setear esa weight para que Exten consiga esa ventaja. Ya están intentando llegar los jugadores de Isurus. Mientras tanto, el primer heraldo de Default es a favor de Isurus. ¿Agresivo? Puede ser Jelly buscando algo con el Hedge de Estello. Llegan los jugadores de Isurus para conseguir el canon. Que era importante porque es una experiencia grande. Y un poquito de oro. Aparte, los jugadores de Exten intentan ahora sí resetear. No pierde mucho Gaboto. Así que la cosa no queda tan mal para Isurus. Dada las circunstancias, creo que pudo haber perdido más. Pero termina tomando la decisión correcta. Ahora Grelia es nivel 7. Tienen que buscar a 6. Entonces, cuidado con el junglero de la escuadra de Exten. Gasta de Estello. Pero la división imperial es suficiente como para dejarlo fuera de combate. Sella también se lanzaba del otro lado del muro. Consiguiendo un asesinato 2 a 2. Y Isurus responde. Isurus agresivo. Y Isurus recompone el oro. Recompone el oro y recompone el asesinato. Cae en las manos de Grelia. Que de hecho, o sea, sí gastó mucho tiempo en ese dive y le salió mal. Pero el oro recuperarse ahora tiene ventaja de HP. Tiene ventaja de nivel. Más bien, mientras Zedito busca el mano a mano. AD se gastó el destello. Se gastó el ulti. Y Zedito claramente lo sabe. Sí, se gastó también todas las habilidades de Asin. Entonces, no podía escapar con un Shirima Shuffle. Ya no tenía Q, así que no se podía mover con las arenas movedizas. Por el momento, la escuadra de Isurus tiene que mantener la cordura. Tiene que seguir. Increíble lo de Grel, ¿no? La verdad es que pocos jungleros consiguen también regresar. De haber tenido algo fallible en la parte inferior, por así decirlo. Haber perdido experiencia, haber perdido presión. Y ahora está prácticamente igual que su contraparte. Ya está superándolo un poquito, ¿no? Así es. Grel es un tipo de junglero que puede que una jugada salga mal, pero él nunca va a dejar de intentar. O sea, creo que él, como tú dices, tiene una gran claridad de poder identificar. Bueno, esta jugada salió mal, no pasa nada. Pero otra oportunidad la toma. Sale bien. Y de pronto ya está de arreírse en la partida. Tiene el heraldo en sus bolsillos. Tiene nivel 7, nivel 8 ya, de hecho. Muy cerca de su cercenador divino. Por encima del oro que tendría 6 con su tróndol. Y ya siendo un jungla muy relevante. Quiero ver dónde termina por utilizar este heraldo de la grieta. Ninguna torreta de extena ha sido tocada todavía. Cinco placas en cada carril. Así que probablemente sea un poquito de oro. Y no sea la primera torreta, ni mucho menos. Bueno, no sé si ustedes estuvieron el día de ayer con Giral y conmigo. Pero le platicaba a Giral que me acababa de perizar. Y pues que tenía mi setup en el piso, ¿no? Y que lo invitaba, pues, a ver películas. Pero, ¿tú te imaginas, Giral, que en lugar de ver películas, veamos una plataforma con cientos de series de anime elegir y con estrenos hasta una hora después de Japón? ¡Verdaderamente, Giral, tienes que venir a la casa y ver Crunchyroll! Esa es la plataforma que ustedes necesitan para una prueba gratuita de 30 días. Entren a Crunchyroll.com diagonal LLA. Muy arriesgado, ¿eh? Muy arriesgado. Y si voy y me dices, te mentí, no tengo Crunchy, ¿qué hago en eso entonces? Bueno, ahí... Ahí... Vale la pena, Giral. Vale la pena el arriesgarse porque podremos ver, no sé, Naruto. Si quieres ver Naruto, One Piece. Yo voy a pedir propios... Unos buenos capos que se pueden ahí. Es cuestión de gustos, Giral, no te preocupes. Yo respeto. Lo que también es bastante arriesgado es este Izuru que está dando recursos ahí mientras Extend presiona la botlane. Segundo dragón para ellos está haciendo un trámite. Mientras 6 castiga agarrotazos a este pobre dragón de los océanos. Nos va a revelar la grieta elemental. Tendremos Puertas, Hextech activándose minuto 12. Y tendremos un Gaboto con Jelly respetando al rival, respetando el control que tiene Extend, intercambiando de lado en el mapa. Posteriormente llega Giral para ayudarles a retomar control de la visión. Pero Extend, 2 a 2, ventaja de 800. Está jugando un juego temprano decente. No están siendo aniquilados por Izurus, como muchos otros equipos no pueden decir. Se les escaparon las presas a los jugadores de Izurus que iban con todas las ganas de colapsar en contra de Krim y contra de Bardito. Mientras tanto, Cerito también sacando algo de ventaja con las placas. ¿Ya cuántas llevan? Tres placas. Por el momento, ADD ha reclamado la misma cantidad. Así que... Y bueno, Cerito también tiene una diferencia de súbitos interesantes. Entonces, ya hay un importante ítem en la parte de abajo. Pero, hablando de abajo, Gaboto está intentando pelear bien. Jelly que levanta por los cielos justamente a Krim. Krim que está a punto de ser eliminado. Krim que utiliza el despejar. Gaboto con ese destello. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Pero consigue el asesinato y es lo que importa. Y ahora los jugadores de Izurus con el dive en contra de los jugadores de Extend. Son dos a su favor. ¿Y qué responde la escuadra de Extend en la calle central? Se acabó. Recompensa para el tiburón. Y también placas en la parte inferior. Y extendía bastante bien en este juego temprano. Hasta que dejó de ir bien esa iniciativa. Dos contra dos fue muy mala. De hecho, Jelly frenan seco. Cualquier tipo de daño que pudiera hacer Krim con esa calista. Ahora Izuru está atacando abajo. Está atacando en medio también. ¿Qué pasa? Está en todos lados. Va a caer el primero. Cae Kane. Mientras tanto, Seiya intentando buscar a Seize. Así que la cosa queda justamente como la dejaron. Aún Kane totalmente fuera del partido. Y mientras tanto, Izuru sigue manteniendo la ventaja en el oro. Y sigue manteniendo presiones en todos lados. Quieren evitar que esta torre grado uno de la calle superior caiga. Pero no tiene nada. ADD se equivoca. Cerito lo sabe. Sabe que puede bailar cumbia encima de él. Y con esto consigue un asesinato. Va a conseguir el kill soleado. Le dice Cerito a ADD. Y se va a llevar también la primera torreta Santander a Biel. Y Xtain está perdiendo el medio. Está perdiendo abajo. Pero ciertamente no está perdiendo Riva. Gracias a Cerito. Grandes ventajas con el NAR. Y él lo decía en Twitter. Me toca contra unos tipos que solamente quieren farmear. Hablando claramente de ADD. Una pequeña rivalidad que él mismo decía desde los playoffs de la apertura. Y acá no solo lo está hablando, Biel. Lo está demostrando. Ya sabemos quién fue. El Cerito va poniendo picante a este partido. Con esto la escuadra de Xtain consigue también el segundo heraldo. Que les permitirá estar mucho mejor en el partido. Pueden seguir abriendo la parte superior. Dado que ellos tienen ventaja ahí. O la parte central. Ya que están los cinco jugadores en este sector. Así que ojo con lo que vaya a ser la escuadra de Xtain. Que sí, quieren colapsar contra esta calle central. Ok, Xtain tiene ventaja numérica. ADD apenas está empezando la rotación. De hecho se va a morir los demás. Lo agarran mal parado. ADD este es ir top. No termina de ser el emperador. Termina siendo pollo asado. Que los robots están comiendo torreta en la midlane. Con el steralio van a buscar más. El cabezazo. Grel no está ni cerca. Gaboto tampoco. Van a ser dos. Dos torretas para los jugadores de Xtain. Como lo dice ADD. Que ahora es un pollo loco. Que hablando de pollos locos. Te invito después uno. Giral por el momento. 15 minutos de partido. Y la escuadra de Xtain consigue. Gracias a que ADD se ha equivocado dos veces. Pues presiona la parte central. Presiona la parte superior. Y Zorus tiene que responder de alguna forma. Igualmente el oro no se ha despegado tanto. Pero sí dejan que Xtain todavía tenga esta puerta. Para seguir avanzando. Recordar que tienen carries importantes. Tienen campeones como los Zoncorki. Que necesitan de ese tiempo. Para llegar a su pico de poder. Y hacer mucho daño. Tienen campeones como Kalista. Que a pesar de que en este momento no esté tan bien. Un segundo y tercer ítem. Los dejarían pegar más fuerte. Ok, ok, ok. Este match se está poniendo muy interesante. Cerito. Dos objetos. Minuto 16. Se completa ya. La fuerza de la naturaleza. Mientras que el pobre ADD. Y el pollo loco no tiene nada más que leandris. Y pequeños componentes. Baratos y tristes. En su inventario. Pero Cerito. Fuf. Mucho daño mágico por parte de Zorus. Ese Azir y ese Zylas. No lo van a ni rasguñar. A nuestro amigo top laner. Con Zunar. Haciendo la diferencia. Y manteniendo el equipo a flote. Recordemos que Midia se había muerto. La Volnit también la estaba pasando mal. Cerito se pone un poquito el equipo al hombro. Y le está dando aires de vida a los robots. Y ahora a Zorus. Pues sigue estando bien. Greal está fuerte. Gaboto va bien. Pero ADD no tendrá un impacto con su Zylas. Y es lo que ocupas. Estaban jugando aquí con la visibilidad. Los jugadores de Zorus mantienen todavía la presión. En cuanto a Septilenas. Cuidado con Kaine. Viene con paquete. Viene con potencial de iniciar fuerte. Está el dragón. La dragona Hechtek. Sella va a buscar justamente el uno contra uno contra Kaine. Kaine bajo de vida. Pero Seiya está sufriendo bastante. Seiya que ahora dice en dónde me metí. Cuidado con la iniciativa también en el otro lado. Porque los jugadores de Xen se acaban de robar el dragón. Pero todos por los aires. Jelly lo consigue. Ahora Seiya con el Mega Nard. No le da prácticamente a nadie. Los jugadores de Izorus están en peligro. Se acabó. No está Gaboto. No hay daño. Doble para Kaine. Problema para el tiburón. Se le cayeron los dientes. Y ahora son los robots los que están naciendo. Asesinato triple para Kaine. Cuidado con el jugador de Xen que ahora con tres asesinatos puede hacer estragos en la partida. Y Xen toma control completo de este match. Una pesadilla lo que acaba de suceder para los chicos de Izorus. Kaine tres asesinatos con un campeón de escalado. Eso sí que da miedo a Fiel. Seiya buscando ese flanco. Buscando la infiltración. Termina siendo un uno contra uno versus Kaine. Pero el paquete lo dejó muy mal parado. Seiya tuvo que agarrar el Hexportal. Tuvo que retroceder porque claramente no iba a ganar el mano a mano. Mientras Xen está jugando como bloque. Frenando la iniciativa de ADD. Krim conectando lanzas. Cerito con ese Mega Nard. Haciéndolo bastante decente. Stuneó a Gaboto. Pero Seiya no termina por pegarle a nadie con el Nard robado. Y Xen gana un combate. Y también gana el punto de alma, Abriel. Uno más y tendrá una ventaja determinante a este juego. También problemas para Gaboto. No le hace prácticamente nada de daño a Xen. Entonces hay que preocuparse. Porque ahora los jugadores de Xen tienen todo para hacerle bastante daño a Gaboto. Es la principal fuente de daño. Dado a que ADD no le fue muy bien en el juego temprano. Ahora no tiene realmente cabida en el juego. Tiene que esperar todavía más si quiere hacer más daño. Es decir, van a buscar Grel con problemas. La teleportación inmediata. Saben que tienen que forzar algo los jugadores de Isurus. Porque si no, moría su junglero. Y no en estos momentos. Porque ya estamos a 30 segundos de que aparezca el Nashor. Y lo que necesitas es evitar que Xen siga buscando ventajas. Ya están arriba en el oro. Y quieren buscar también estructuras. Es eso mismo. Isurus debe de tener el sangrado. Está muy difícil. Xen, punto de alma. Dos mil cuatrocientos de oro de ventaja. Un Corki que ya se está empezando a itemizar. El Mítico está en camino. Bueno, todavía no en realidad. Tiene la Hidra Borash. Tiene un Sorvechizos. El Mítico no está en camino. Pero tiene una gran cantidad de daño de ataque como tal. Tiene el Omnivampirismo también. Pues ya empieza a pegar muchísimo con el Corki este señor Kane. Y sabemos que su posicionamiento es excelente también. Con el Víctor lo hace. Porque no podría hacerlo con Corki también. Y Isurus metido en una situación un poco complicada. Siguen pudiendo pelear. O sea, no es como que el juego ya se acabó. Pero no es lo que tenían en mente. Y a Gaboto le va a costar un poquito más de tiempo. Tener el daño necesario para lidiar con los tres tanques. Gigantescos tanques que tiene Xen. Pues el tiempo es el aliado de Gaboto. A ver si sus compañeros le pueden permitir que esto llegue de esta forma. Se dice en la parte del rojo. Sabiendo que puede poner un pilar de mugre. Hay algo que huele feo en este sector del espino rojo. Los jugadores de Xen están todos juntos. Grel sufre daño porque tenemos ya un Kane. Tiene que con los misiles puede dejar en coma varios jugadores. Seguimos buscando ahora hacia dónde va a pegar el tiburón. Xen, por su parte, yo creo que buscar el Nashor y el punto de alma en un minuto con 30 son sus jugadas siguientes. Verdaderamente consiguiendo este alma de los océanos. Una mejor oportunidad. ADV, muchos problemas. Son cuatro. Está la torreta. Quiere jugar con esto. Tiene división imperial. Quiere buscar un poco más de tiempo. Pero ADV va a caer porque no hay nada más que lo salve. Ni Superman lo salvaba de esa. La cosa queda muy difícil y Xen con esto tiene ventaja en números. Parece que todo Xtemp tomó un tour grupal a la ciudad, al estado de Puebla más bien. Aniquilando al pobre Didi en su casa. ¿Era de? Yucatán. ¿Era de Puebla? ¿Era de Yucatán? No, de Yucatán. Temp era el de Puebla. Y el Temp ya no está con nosotros. Ah, F en el chat. Nuestro amigo Temp en la milen. Pero bueno. Fueron a Yucatán. Y en su casa. En su torreta. En su morada. Lo aniquilaron. Lo dejaron 0-4. Y le están diciendo a Isurus, a Mark, a quien tú quieras. ¿Qué es ese decir todo, bro? ¿Qué pretendes? ¿Qué pensás? ¿Qué iba a pasar? Ni yo sé la respuesta, Giral. Verdaderamente creo que ahora se están arriesgando. Se arriesgaron mucho los jugadores de Isurus en el draft. Igualmente, si están innovando. Bueno, por lo menos ahora saben que IDDs juega a Sir. Pero tal vez no es como la Sir de Seiya, que lo hemos visto. Que ha hecho bastante. Seiya robando la descarga de las profundidades. Veamos si la escuadra de Isurus quiere tener algo de actividad con esto. Dígame, Giral. Esto es alma. Esto es el alma. Y Kaini tiene, creo que tiene paquete y tiene teleportación. Esta es la pelea crítica. Uy, cuidado. Está Grel con mucho daño. Mientras tanto, Jelly quiere levantar. Va a buscar. Sí, al tirador. Mientras tanto, Seiya intenta hacer el mayor tiempo posible. ¿Dónde está el Korki? No está Korki. Va llegando Kaini. Ahora sí, asalto y lesiones para buscar al jugador. Pero IDD dice que qué. Giral, yo soy de Yucatán. Soy un guerrero jaguar. Voy a buscar a aniquilar a mis rivales. Y ahora Kaini con la división imperial. Sale hacia el otro lado. Pero Seiya, el mata reyes. Solamente busca. La fuga y la abducción se acabó. No está el Korki. Y el dragón que está a merced de los jugadores del Tebu. Argentina está feliz. Y mientras tanto, la tripleta mexicana que va a buscar este dragón. Y con esto tener el primero para ellos. Y Zulus no baja los brazos. Era punto de alma para Xten. Pero consiguen la pelea crítica. Y de hecho, me atrevería a decir que es un error conjunto por parte de Xten. Si tu Korki va a flanquear. Si va a llegar tan tarde con el paquete. Pues tienes que respetar más en la milaner. Dieron mucha cara. Y se comieron la iniciación del tiburón. Korki no llegó a la pelea. Cero de daño por parte de Kaini. Y si es que Kaini hace cero de daño. Sabes Xten. No va a ganar un combate. Este milaner suele hacer las diferencias de DPS. Pero llega muy tarde. Demasiado tarde a la fiesta. E incluso Seiya lo pone en su lugar. Lo sienta y toma un shutdown. Muy importante para Zulus. Ojito, que todavía están detrás en oro. Pero la crisis del alma será pospuesta. Sí, todavía tienen esperanzas de reclamar también los suficientes dragones. Los jugadores de Zulus para que no llegue esa alma para Xten. Igualmente, Iridi también recupera un poquito. 1-4 su marcador. Bueno, aún tiene esperanzas de hacer daño. Ya próximo a conseguir el diente de Nashor. Es un jaguar chiquito, sí. No ruge tan fuerte todavía. Pero el tiempo se le va a acabar. O sea, ya estamos a nada de tener a un Kaini con su mítico. Ya tiene el capítulo perdido. Le faltan solamente unos cuantos minutos para obtener esa tempestad de Luden y hacer muchísimo daño. Ese es el punto de quiebre, siento yo. En el que ya el Corki sobre el modo Dios. A menos que Grel lo pueda buscar. Grel va a buscar el engage. ¿Qué pasa con Grel? Está por los aires. No, mala decisión por parte de Grel. Y ahora todos los jugadores de Exten están en modo vamos a perseguir. Sí, señoras y señores. Gaboto no estaba ni cerca. Gaboto estaba en la parte central. Recuperan una torreta, pero ahora no hay jungla. Giral, estamos a punto de ver que Exten se lleve el dragón. No, no. El Nashor. Cuidado con esto. Cuatro en contra de cinco. Y Zulus tiene que pelear, pero no tienen castigo. El jungla está muerto, así que tienen que buscar los kills. Sí, Seiya. Tiene un subyugar que se va a robar, pero Cerito va a fallar el mega Nari. Exten se la está pensando dos veces. Creo que les va a dar miedo la propuesta del tiburón. Pero aún así, un asesinato a un grey lo tomas cualquier día de la semana. Buscó el pick-up, pero se expuso un pilar en medio de esa buy y en medio de sus amigos. Y la dejaron completamente solita y servida en bandeja de plata. Es lo que les deseamos acerca del tróndole. Es una muy buena selección en contra de Zaylas y en contra de V. Así que los jugadores de Izurus no pudieron hacer nada en esa jugada. Aún así, consiguen detener el Nashor. La intención del Nashor era buena. Pero después de que gastan herramientas tan importantes como el mega Nari, creo que Cerito se desespera mucho. Ahí hay una falencia por parte de Exten, así que necesitaban regresar sí o sí. 26 minutos de partido y tenemos ya una torreta que está a punto de ser destruida en la parte superior. Gaboto ya está mejor. Ya con Lord Dominic puede enfrentarse mejor contra estos tanques que tiene en su contra. Dos minutos para el dragón. Será el próximo momento crítico, creo yo. Obviamente Exten sigue buscando el alma. Y un alma Hextech me parece que es. Con Corki es la mejor arma que podrías pedir. Va a hacer que el daño a distancia al pokeo sea... Pasa de ser muy fuerte a ser completamente OP fuera de sentido. O sea, que ya dices, ves, te tiró un misil, te baja media vida. Y dices, bueno, creo que se perdió muchachos. Teníamos que bañar Corki. Mala suerte. Entonces, Izurus logró frenarlos una vez. Pero tiene que hacerlo tres veces más. Es el tema cuando un equipo logra acumular tres dragones desde un minuto tan temprano de la partida. Izurus tiene un permanente dolor de cabeza. Y tendrá que, pues, trabajar humildemente para quitárselo. El handicap que tiene Izurus, ¿no? Es ese en el cual, pues, tienen que estar muy al pendientes. Si no es la amenaza del dragón del alma, es la amenaza también del Nashor. Así que tienen que estar en todos lados los jugadores Izurus. Tienen que dividirse, ser prácticamente omnipresentes, estar en todas partes. La diferencia en el oro ya está más acortada que nunca. 47.000 en contra de 48.000 es prácticamente nada. Ya su carry de los jugadores de Izurus, Gaboto, ya tiene tres objetos. Ya tiene Fiel del Infinito. Ya tiene Fuerza del Viento. Ya tiene Lord Dominic. Así que ya tiene muy buenas herramientas para pelear. Mientras tanto, Exten, del otro lado, pues, tenemos que ver cómo van a implementar todo el daño del Corki. Cómo van a implementar todo ese pokeo que tiren. Izurus está logrando controlar la midlane. Controlar el carnet central te deja rotar al dragón de manera más libre, más eficiente. Dejar tus sentinelas y retar a Exten a tomar una pelea un poco desfavorable en términos de visión. Si se habla de daño, claro que es Gaboto en contra de Kayne. Ya tiene el paquete, ya tiene la tempestad de Ludens. Tiene muchísimo daño. Y Gaboto igualmente con su Filo del Infinito. Mucho ojito con estos dos tiradores, tanto para Exten como para Izurus. Porque podría ser el factor determinante Exten. Sabe que no tiene guardas. Entonces dice, bueno, el alma siempre estará ahí para nosotros. Pero al varón, lo queremos tomar. Van los jugadores de Exten. Justamente esta fosa. Cerito con muchísimas ganas de pelear. Está a punto de caer Jelly. Que Jelly está a nada. Está crítico. Está muerto. Y ahora los jugadores de Izurus no tienen a su soporte uno de los engage más fuertes. ADD muy adelante. Pone a sus soldados de arena a la parte de atrás por si quiere usar las arenas movidizas. Pero esto tiene que ser Nashor a favor de la escuadra de Exten. Porque no pueden pelear los jugadores de Izurus. Van a ir por el dragón para evitar el alma de la escuadra de Exten. Error atípico por parte de Jelly. No mete el ulti de Alistar. Se come todo el daño. Y después ultea al grado de que ya no te vas a salvar. Exten consigue. El varón Red Bull número uno de esta partida. Y ese es el clásico Exten cuando más dudas de ellos cuando parece que van en contra del rival más fuerte. Muestran su mejor versión. Lo lograron en la apertura. Quitarle ese invicto de R7. Y ahora no es un invicto para Izurus. Pero estábamos hablando de que Izurus es claramente objetivamente el mejor equipo en la tabla. La manera en que están jugando. Pero en contra de Exten ninguna realidad, Abriel. La puedes tomar completamente por real. Bueno, pues... No puedes darlo por hecho. Claro que no. Y aquí es donde hay que terminar. No hay que analizar un poquito, Giral. Si... Si fueras Izurus. Si tú fueras ADD en este momento y tuvieras 1-4 en tu marcador. ¿Y estoy jugando a CIR? Y estás jugando a CIR. ¿Cuál debería ser la planificación siguiente? No sé. Creo que es una situación demasiado específica. Y Cerito lo va a buscar. De hecho, sí. ¡Oh! ¡Qué bueno, Giral! ¡Qué bueno que no eres ADD! Porque está prácticamente en Valorant. Jugando. A ver si le da a la cabeza a sus rivales. Mientras tanto, en la parte inferior. Los jugadores de Exten. Buscando ya destruir la estructura grado 3 de este sector inferior. Buscando también el inhibidor. Izurus en problemas. El tiburón se está quedando sin aires. Se está quedando sin aguas. Que le pueda dar el avance hacia adelante. El dragón que aparece en 3 minutos. Pero ADD de un solo cohete. No los mandaron para otro juego. Le hizo el famoso one tap a mi amigo ADD. 1-5 en el marcador. Y ese CIR, como te decían. No está teniendo propósito este partido. Yo no estoy en contra de que se jueguen cosas específicas. Como alternativas que no se ven muy seguido. El CIR es un carriadero fuerte. Pero obviamente esto implica más riesgo. Y es un riesgo que Izurus está pagando. Específicamente ADD. Y no está pudiendo contribuir. A pesar de que Grel y Gaboto tienen buen daño. Están haciendo lo suyo. Sí se siente esa ausencia. Porque el otro lado Cerito está muy fuerte con el Meganar. Kaini ya logró escalar. Y Krim no ha sido protagonista. Pero pudo recuperarse también con esa calista. Izurus está muy complicado. Y Xten podría pegar el lápiz. Xten ya quiere tener ese punto. Quiere quedarse 5-3 esta semana. Izurus sería su segunda derrota. En lo que va de la fase regular. Parece que este tipo de picks, como lo decías, son de esos que arriesgas mucho. Puedes ganar demasiado. Pero igual la apuesta es igual de agresiva del otro lado. Así que pierdes también bastante. Así que ahora, cuando no tienen un Acer fuerte. Cuando no tienen un Acer que sacó tanta ventaja como lo que buscabas. Es un jugador que tiene que ahora buscar una buena definitiva y nada más. Porque si no, lo explota Kaini. Mientras tanto, ahora el baile en la parte superior. Va Cerito. Hay que tener cuidado con Cerito. O Grel, que tiene que utilizar el rompebóvedas para pasar del otro lado. Van a buscar a Cerito. Ya no tienen que ganar. Ya está en modo mini. Así que esto es asesinato a favor de la escuadra de Izurus. ¿Qué pasó con Cerito? ¿Dónde estaba sentado? Este error puede costarles la partida. Mientras tanto, ahí está Grel utilizando la Hedge puerta para intentar cerrarles el paso a los jugadores de Xten. No, solamente va a robar. Va a robar Bungla. Sí, ya no tiene definitiva. No tiene ningún negocio. Pero creo que lograron detectarlo. Y ahora que usted ya está yendo a buscarlo. Sabemos que Grel en el pasado ha muerto por algunas invasiones cuestionables. Pero se sale con la suya esta vez. Se roba a los lobitos. Se roba la vida de Cerito también. La concreta ADD para recuperarse. Y sí, castigaron el error del argentino. Cuando estás jugando en contra de Bay. Algo que le pica a Erri y ya quedas mal parado. Tienes que ser muy consciente de tu posición. Y Cerito estaba esencialmente cortado. O sea, estaba solito por un flanco. Todo su equipo por el otro. Eizurus mete acelerador de A5 por el NAR. Y consiguen un kill gratis. No es el comeback todavía. Sigue estando difícil. Pero es algo chiquito lo tomas. Bueno, por lo menos es un asesinato. No es una victoria parcial. Unos lobitos, como lo decías. Obviamente lo vas a tomar. Igual. Giral nos ponemos nuevamente en este... Estado álgido. En donde los jugadores de Exit no necesitan a nada de buscar el alma. Ok. Alma de los... Alma Heftech, más bien. 30 segundos. Y Eizurus usualmente consigue empujar la millen y meter todos los centinelas. Pero esta vez, como ya se les cayó un inhibidor, la presión es a favor de los robots. Por primera vez Eizurus tendrá que entrar a un terreno que no les corresponde y buscar una pelea. Buscar un 50-50. Si eres Grel. Estar fino con el castigo. Negar el alma Heftech. Y finalmente ponerse 3-3 en ese marcador. Extend. Retomando control del río. Retomando control de la millen. Encargando ese Mega Narcid. Si eres Cerito. Y... Seiya probablemente se lo quiera robar. Pero mira, Cerito se está escondiendo. Entonces no está dejando que aplique esa definitiva de Silas. Mientras Jelly hace lo propio por el flanco. Y Kayne ya se vuelve loco con este corte. Bueno, le forzan el paquete. Eso es bueno. Ya va entrando Jelly por la parte del dragón. Quieren buscar algo. Cerito que está hacia enfrente. Quería el Mega Narcid. Ahora sí va Seiya. Quiere buscar también algo. Pero lo eliminan demasiado rápido. Los jugadores de Eizurus ahora están en problemas. Ya está cayendo también Grel. Mientras, ¿dónde está Kayne? Haciendo muchísimo daño. Krim también buscando el asesinato. Esto es pelea para la escuadra de Extend. Los robots que bailan. Van al estilo de todo el juego que habían tenido en el juego temprano. Gaboto, uno contra cuatro. Van a intentar buscar la línea de dragado. Gaboto con el destello de manera agresiva. Quiere hacer la jugada heroica. Mientras tanto también ADD con el destello. Se acabó. Ya no está Gaboto. Pero ADD no tiene daño. ADD no tiene daño. Y los jugadores de Extend consiguen el exterminio a favor de ellos. Y con esto van a buscar la parte inferior y cerrar el partido. Porque Izurus no pudo. Porque Seiya murió muy rápido. Y la escuadra de Extend va a quitarles otro punto, Giral. Se nota cómo Izurus logra desesperarse en ese combate. La iniciación fue muy mala por parte de Seiya. No termina por meter ninguna habilidad. Y Extend va a tomar la pelea. Gaboto lo intentó. Pero Extend, cuando más dudas de ellos, Abiel, van a hacer el upset. Fueran entonces los cristales color rojo tenemos. ¡Giii! 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 A favor de los jugadores de Extend. En un partido que verdaderamente tuvieron en sus manos. A ver, no sé tú, Giral. No sé si vayas a decir que todo fue por la Sir Top, por el intentar innovar. Pero Extend se vio muy bien en el partido. No todo fue la Sir Top, pero sí fue.